Mucho gusto, mi nombre es Diego Fernando Agudero, estudiante de Ingeniería Ambiental perteneciente al CEAS de Florencia Caguetá. A continuación daré a conocer el ejercicio de aplicación en tanto el curso de cálculo integral, el cual es la temática número 3, integral definida. Entonces tenemos una, pues la integral de menos 3 hasta 1 de 2x menos 2, eso, cierro paréntesis, igualmente 2x más 2, diferencial de x, ¿sí? Esto, como podemos ver, pues estos productos son, son productos de binomio cuadrado perfecto, entonces por medio de factorización, lo que hacemos es, lo que hacemos es factorizar, entonces tenemos el primer término que es 2x, que elevado a la 2, 2x a la 2, y el segundo término que es menos 2, igualmente elevado a la 2, diferencial de x. Entonces lo que hacemos es responderla, pues hacerla, el debido procedimiento, entonces nos queda 4x, integral de menos 3 hasta 1, de 4x a la 2, menos 4, diferencial de x, ¿sí? Entonces aplicamos lo que es la integral de sumas y restas, que es básicamente separar cada término en una integral aparte, ¿sí? Entonces tenemos que como el 4 es una constante, lo ponemos aquí, pues afuera, afuera de la integral, ¿sí? Entonces queda 4, integral de menos 3 hasta 1, de x a la 2, de diferencial de x menos, el segundo término que es 4, el cual también lo vamos a poner fuera de la integral, y nos quedaría menos 4, integral de menos 3, hasta 1, diferencial de x. Hacemos, pues resolvemos la operación, y esto queda 4x a las 3, ¿sí? Porque le sumamos un término aquí, el 4, aplicar potencia, ¿sí? Cuando tenemos un término elevado, pues lo que hacemos es sumarle 1, digamos aquí x2, aquí x2, queda x3, y se divide en el exponente, ¿sí? Y por el mismo 3, menos el mismo término, 4x, un diferencial de x es x, entonces ponemos menos 4x, hasta los dos términos que es menos 3 hasta 1. Entonces evaluamos los límites, ¿sí? De menos 3 hasta 1. Entonces lo que hacemos primero es evaluarlo por 1, ¿sí? Por el de aquí. Y esto nos da, entonces reemplazamos el término, 4 por 1 sobre 3, dividido 3, menos 4 por 1. Esto nos da menos 8 tercios, ¿sí? Menos, menos que está acá el otro término, menos el límite, ya pues reemplazando hasta el menos 3. Entonces 4 por menos 3 a la 3, dividido 3, menos 4 sobre menos 3, ¿sí? Hacemos también la operación, esto nos da menos 24. Y entonces lo que hacemos es sumar, ¿sí? Más por menos, menos por menos más, entonces queda más, menos 8 tercios más 24, esto nos da aproximadamente 64 tercios, que es más o menos 21,33 unidades cuadradas, ¿sí? Entonces lo que hacemos es la respectiva, pues, tabla en geoálgebra, la cual, pues, tenemos nuestra función y la integral de esta menos 3 hasta la 1, esto nos da 21,33. Aquí podemos ver la operación en geoálgebra, el cual, pues, la parte sombreada, pues, es lo que nos quiere decir la expresión. Esto era todo, muchísimas gracias.